Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 9 de diciembre de 2018. Tema, Dios, Causa y Creador únicos. Texto de oro, Salmos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Lectura alternada, Isaías. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para su pueblo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de oro, ni voz de clamor. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos de gozo con ella, todos los que os enlutáis por ella. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de los gentiles como un arroyo que se desborda. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Lección sermón, leeré de la Biblia. Job. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será levantado, y todo monte y collado será abajado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. He aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastora apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían anijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndole, se turbó Zacarías, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ya oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y aquí estarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se demorase en el templo. Y cuando salió, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, pues les hablaba por señas, y permanecía mudo. Y después de aquellos días, concibió su esposa Elizabeth. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Y lo oyeron sus vecinos y sus parientes, que Dios había mostrado para con ella grande misericordia, y se regocijaron con ella. Y aconteció que al octavo día, vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre, dijo, No, no, si no Juan, será llamado. Entonces hicieron señas a su padre, preguntándole cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al instante fue abierta su boca, y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo, Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos alzó, cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como habló, por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio del mundo, que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que liberados de la mano de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos, en santidad y justicia, delante de él, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas, y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies, por camino de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto, hasta el día, que se mostró a Israel. Amos. Mas así dice Jehová, a la casa de Israel, Buscad al que hace las playas de Cielorión, y las tinieblas vuelven mañana, y hace oscurecer el día en noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana. Ciencia y salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. No hay más de un creador, y una creación. Esa creación, consiste en el desarrollo de ideas espirituales, y sus identidades, las cuales están comprendidas, en la mente infinita, y eternamente reflejadas. Esas ideas, se extienden, desde lo infinitesimal, hasta lo infinito. Y las ideas más elevadas, son los hijos, y las hijas de Dios. El Espíritu, Dios, reúne pensamientos informes, en sus causes adecuados, y desarrolla esos pensamientos, tal como abre los pétalos, de un propósito sagrado, con el fin, de que ese propósito aparezca. Nada es nuevo para el Espíritu, nada puede ser novedad, para la mente eterna, autora, de todas las cosas, la que desde toda la eternidad, conoce a sus ideas. La Deidad estaba satisfecha con su obra. ¿Cómo podría no estarlo, ya que la creación espiritual, fue el producto, la emanación de su plenitud infinita, y sabiduría inmortal? Aún en la ciencia cristiana, la reproducción por las ideas individuales del Espíritu, no es sino el reflejar del poder creativo, del principio divino de esas ideas, el reflejar mediante manifestación mental, de las innumerables formas de la mente, que pueblan el reino de lo real, es regido por la mente, el principio que gobierna ese reflejar. La multiplicación de los hijos de Dios, no procede de ningún poder de propagación en la materia, sino que es la reflexión del Espíritu. Las minucias de individualidades menores, reflejan la única individualidad divina, están comprendidas en el Espíritu, y son formadas por el Espíritu, no por la sensación material. Todo lo que refleja mente, vida, verdad y amor, es concebido y dado a luz espiritualmente, pero la afirmación de que el hombre es concebido y desarrollado tanto material como espiritualmente, o por Dios y el hombre a la vez, contradice esa verdad eterna. Toda la vanidad de los siglos, jamás puede hacer que esos dos contrarios, sean verídicos a la vez. La ciencia divina pone el hacha a la raíz de la ilusión de que la vida o la mente, sea formada por el cuerpo material, o que habite en él, y la ciencia finalmente destruirá esa ilusión mediante la autodestrucción de todo error y mediante la comprensión bendita de la ciencia de la vida. Novia, pureza e inocencia, que concibe al hombre en la idea de Dios, un sentido de alma que posee felicidad espiritual y goza, pero no puede sufrir. Novio, comprensión espiritual, la conciencia pura de que Dios, el principio divino, crea al hombre como su propia idea espiritual y que Dios es el único poder creador. Los mortales son egotistas. Se creen trabajadores independientes, autores personales y hasta creadores privilegiados de algo que la Deidad no quiso o no pudo crear. Las creaciones de la mente mortal son materiales. Sólo el hombre espiritual e inmortal representa la verdad de la creación. Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la existencia con lo espiritual y trabaje únicamente como Dios trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas ni se apegará a la tierra por no haber saboreado el cielo. Las creencias carnales nos defraudan, hacen del hombre un hipócrita involuntario que produce el mal cuando quisiera crear el bien, que forma deformidades cuando quisiera diseñar gracia y belleza y que perjudica a quienes quisiera bendecir. Viene a ser, en general, un mal creador que cree que es un semidios. Su contacto torna la esperanza en polvo, el polvo que todos hemos hollado. En lenguaje bíblico podría decir no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago. No puede haber sino un solo creador que lo ha creado todo. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal. pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Los hijos de padre de mente espiritualizada heredan más intelecto, mentes más equilibradas y constituciones más sanas. ¿No es acaso la propagación de la especie humana una responsabilidad mayor, un deber más solemne que el cultivo de vuestro jardín o la cría de ganado para aumentar vuestros rebaños y manadas? nada indigno de ser perpetuado debiera transmitirse a los hijos. La formación de los mortales tiene que mejorar en gran manera para avanzar a la humanidad. La madre es el educador más poderoso, ya sea a favor o en contra del crimen. Sus pensamientos forman el embrión de otra mente mortal e inconscientemente la modelan, ya sea por un modelo que le es odioso a ella o por medio de la influencia divina, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De ahí la importancia de la ciencia cristiana que nos hace conocer la mente única y la disponibilidad del bien como remedio contra toda angustia. La transmisión hereditaria no es una ley. La causa o creencia remota de la enfermedad no es peligrosa por su prioridad y por la conexión de los pensamientos mortales del pasado con los del presente. Tanto la causa predisponente como la causa ocasional son mentales. Quizá un adulto tenga una deformidad producida antes de su nacimiento por un susto que pasó su madre. Una vez que es arrebatado ese caso crónico de la creencia humana y es basado en la ciencia o la mente divina para la cual todas las cosas son posibles no es difícil de curar. En la proporción en que comprendemos la ciencia cristiana nos liberamos de la creencia en la transmisión hereditaria de que hay mente en la materia o magnetismo animal y desarmamos al pecado de su poder imaginario en la proporción en que comprendemos espiritualmente el estado del ser inmortal. La ciencia cristiana presenta desarrollo no acrecentamiento no manifiesta ninguna evolución material de molécula a mente sino una revelación de la mente divina al hombre y al universo. En la proporción en que cese la generación humana los intactos eslabones del ser eterno y armonioso se percibirán espiritualmente y aparecerá el hombre no de la tierra terrenal sino coexistente con Dios. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo creador Dios revela toda la creación confirma las escrituras trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor y que el hombre es imperecedero perfecto y eterno. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado a Gracias por ver el video.